no en y y y y y y y porque es uno de los errores que debemos de subsanar para poder llegar al gobierno, al poder. Yo no tengo ningún problema si quieren trabajar, como dije. Nosotros acá con William Campuzano y el equipo de San Lorenzo, habíamos donado ya en su época una oficina física y real para que se pueda trabajar y la gente pueda acercarse y ver el nuevo proyecto y ya se van a ayudar. Gracias. 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 ¿Cómo se sube? ¿A dónde me sube? ¿A dónde me sube? Sí. Por acá. ¿Eh? ¿Eh? Buenas, Beto. Gracias, Beto. Gracias, Beto. Este se llama Las Vegas, ¿verdad? ¿Eh? Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Cuando lo vio, primera convención, acá vamos a tratar. Acá vamos a tratar el tema de la concertación. de la conferencia. Dejeme decir, por nada, los canses. Con los convencionales de Cruzada. ¿Qué lindo que se pasa? Convencionales de todo el país. Hola gente, hola Julio, hola Marcos Hola, hola Julio, hola Marcos Hola, Luis, hay mucha gente en la Argentina, Luis Ricardo, qué lindo Luego Diego, se está integrando el Tribunal Electroindependiente de Cruzada Muy lindo, muy lindo está el crono de los vio, los muchachos Y después, ya, tema de fondo de la concertación Tema de la concertación Allá está Emma Faisal Acá está el amigo Qué lindo, eh Coronel, Alfredo Tema de la concertación Ya veo, este es por ahí, a ver si va Último y por ahí se Movido Ya Les agradezco por todo Gracias Betty, New York Gracias Javier Penayo Estamos demasiado bien Llegamos muy bien con Rony Le dejamos a los muchachos que inicien su conversación Ahí está Rony Ahí está Rony que nos trajo Muchas gracias Rony Hola hormigas, Alma ¿Cómo te va? Bien Hola hormigas Mira cómo andan Bellas Acá sí Al asado No, mi amor Este es el compañero Beto Chamorro, famoso ¿Cuál es el famoso? ¿Cuál es el famoso? Vea, a ver, a ver dónde lo vio Pero Un futbolista Hola los amigos Gracias señor Mira lo que podemos disfrutar Hola amigos Hola amigos Betito ¿Qué dices Beto? Gracias señor Paraguay Esta Que puta Es la primera que hacemos una sala así grande Grande realmente Que maravilla Con la maravilla Si señor Con la maravilla Con la maravilla Si Con la maravilla Traicó Para el grupo Pallo Dale dale Pallo El futuro presidente de la República Pallo 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 Le mostramos a los muchachos A ver Pallo 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 Gracias Beto Que tal Beto Trabajamos mucho Hola Faisal Que gusto verte Faisal West Caramba Que tal tu viaje Bien Tranquilo ¿Hay sombra para tu vehículo? ¿Voy lo conocías Faisano? Él es médico. Y este es el hijo de Hermes. Este es un capo. Este es el estatuto. No la tienen. Qué gusto verte. Encantado. Es un placer saludarte. Viste con varios amigos. Gracias. Gracias a ustedes. Siempre por la confianza. ¿Desde Buenos Aires estás viniendo? Sí, con los compañeros. Allá estuve con ellos. Gracias. Espera que voy a hablar ahora. Todavía sí. Hola, Yaminal. Hola, bella. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Moción de orden. Moción de orden.